¡Me la gané! ¡La lotería me la gané! Si puedes ganarlo... Lotería Nacional sortea más de 412 mil bolivianos en premios. 220 mil bolivianos acumulables como primer premio. 40 mil bolivianos como segundo premio con salida forzosa. 5 premios especiales de 2 mil bolivianos cada uno y más de 5 mil premios de dinero en efectivo. Compra tu billete para el sorteo Bolivia te espera por el Día Mundial del Turismo a tan solo 25 bolivianos. Sorteo, domingo 27 de septiembre a horas 19 en el Salón Cori Uta, edificio Lotería Nacional, primer piso. Transmisión en vivo por Bolivia TV. Porque con lotería... ¡Vamos! Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego.